Se querimiento de personal, convocatoria externa para consultores individuales de línea. El Gobierno Autónomo Municipal de San Benito convoca a los profesionales interesados a presentarse al concurso de méritos para optar por los siguientes cargos. En cumplimiento del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, SAPS, se quiere incorporar a su equipo de trabajo el siguiente personal. Dirección de Finanzas, Auxiliar de Finanzas, Técnico de Archivos Institucionales, Responsable de Ingresos Municipales y Registro de Vehículos, Sereno, Portero, Mercado Central. Los interesados deben desecabar los términos de referencia a partir de la fecha en Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Municipal de San Benito, en base al cual deben de presentar su cusículum documentado, acompañado de una nota dirigida al señor alcalde José Yamil Rodríguez Claros, indicando su pretensión salarial y el cargo al que postula. Los postulantes deben de presentar su hoja de vida documentada hasta el día jueves 21 de diciembre, hasta horas 9 de la mañana del 2023, en Secretaría de la Institución. Consultas al teléfono 457-9146. Nota. No se devolverá la documentación presentada. Nota. No se devolverá la documentación presentada.